Música Algunos momentos de esta eternidad Hola chicos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo me gusta ver? ¿Cómo? ¿Cómo? Por hoy no pienses la... ¿Qué onda? El ded ahí, responía el ded Amigo increíble Está el ded parado Bueno, la parte tuya tenés que estar parado en tu pieza En tu habitación Y agarrar un globo Bueno chicos, me voy Espero que la pasen bien Y nada Es re flashero que sea fin de año, boludo No lo puedo creer Faltan tres Y acá faltan cuatro Voy a costear a esto, boludo Nos vemos Nos vemos Ahora es con piquet